Y bueno, la descomposición social que vive México es una realidad y urge hacer algo para revertir estos hechos. En Los Reyes, La Paz, Estado de México, una turba enardecida quemó dos patrullas y dos motocicletas de la policía municipal luego de que un camión, una camioneta de tres y medio toneladas, atropellara a una pequeñita de cuatro años que murió en el lugar. Más adelante también, por supuesto, le tenemos los detalles. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.